buenos días comunidad youtube mi nombre es cristian y hoy les traigo un nuevo reloj de origen japonés en este caso es el segundo reloj digital que vamos a presentar en el canal y es otro orient un reloj orient quarts un reloj de cuarzo de principios de los años 70 digital con display de minutos horas y segundos también cronógrafo de origen japonés con algunas funciones nuevas a lo que habíamos visto en el anterior reloj de orient digital aquí también tenemos cronómetro alarma si luz light y tenemos la presentación de el día de la semana en este caso es sábado caja y malla de acero inoxidable si malla original orient grabada la malla es muy bonita la caja es muy bonita pulida con perfiles suavizados redondeados los cuatro botones muy característicos de la época de los años 70 y principios de los 80 donde los relojes digitales tenían mucho que ver con la sofisticación la tecnología el avance y la ciencia ficción pero esta vez al alcance del público en general reloj orient vamos a mostrarles el modelo la tapa de atrás es a rosca si se puede ver aquí enfocar para poder ver las inscripciones orient quarts all stainless steel se puede ver el modelo también muy poca información al respecto encontrado en internet si orient watch company japan tapa rosca todo acero inoxidable también lo tiene inscripto este lado de este lado en la malla está en este estilo japán tiene función de alarma cronómetro y luz la luz no funciona muy bien le estaba haciendo un pequeño una pequeña limpieza pero todavía tengo mucho que trabajar en él no lo he querido tocar demasiado es un reloj que se ve que le han toqueteado bastante le han echado mano para mantenerlo en su mejor estado quizás lo deje así quizás me ponga a trabajar más en él se puede ver acá la indicación que tiene de de la alarma sí y el cronómetro que se lo dejé andando para que me pueda aparecer el iconito el día como les mencioné el día de la semana y arriba se puede ver que dice pm para posmería un reloj muy bonito que quería compartir con ustedes brevemente los pulsadores no están del todo bien les he hecho una primera limpieza ya mucha mugre tenga en cuenta que estos relojes tienen más de 30 años para ser más viejo que yo está muy bien este reloj los segmentos prenden de maravilla y fíjense que tiene la particularidad que tiene los segundos en pantalla y los dos puntos que separan las horas de los minutos titilan también casi en sincronización con los segundos algo que en los relojes de hoy en día no se ve mucho por ejemplo aquí les muestro un reloj digital clásico de casio me pueden ver que cuando los segundos están en pantalla y se mueven los dos puntos que separan las horas de los minutos quedan siempre prendidos bueno en los años 70 cuando la tecnología de los relojes de cuarzo digitales era nueva todo se movía pequeño detalle que la diferencia de los relojes de nuestros tiempos bueno comunidad youtube espero les haya gustado este vídeo para conocer este precioso y antiguo reloj de la marca orient tal vez en el futuro haga un vídeo más extenso cuando pueda recabar mayor información pero por lo pronto era mostrarles porque no hay no hay muchos vídeos de relojes orient en youtube y no encontrado al día de hoy ninguno de este modelo espero les haya gustado no dejen de suscribirse al canal y denle clic en la campanita para enterarse de nuevos vídeos que estaré subiendo hasta la próxima